Chega de esto Que lindo y grande tiene el bomber Mami, apriétame Pégate, pégate Pégate mami Pégate, pégate mami Pégate, pégate Ayo mami, eso es movimiento Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro en la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gintros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Mucho fronteo, mucho fronteo Mucho fronteo, mucho fronteo Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve y te apoya con toda esa cosa Y están sintiendo la presión ¡Vamos! Bumper, pumper, 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 pumper Ella sí que tiene, ven, lanzote el pumper Y yo me le pego a paz o vale el pumper Mira ya qué linda y grande tiene el pumper, 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 bumper, pumper, pumper, pumper Quiero decirte que usted da Perfecta paso, paso, cala, paso, cala, paso Quiero decirte que usted da Paso, cala, paso, cala, paso, cala, 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 cala. Dame un besito de coco, pol, 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 toco, ese coco es loco. Y uh la la, la nene está rica que está chula, la. Pan de rap no se se llame dura, mami, te cuento y jura. Que pimpas de tortura, que no te coger pura locura. Dame un besito de coco, pol, pol, toco, te toco, ese coco. Que dicen toto caliente, toto caliente, toto, 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 caliente. El perreo intenso acaba de comenzar. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los titeris. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garey. DJ por lo un demo, pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que te ponga pa'l, 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 pa'l piso. Esto pa' bailarlo bien pegado. Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado. Con el Predator bien elevado. Ese culo me tiene mareado. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? El ambiente se puso chévere. La diabla bailando con los títeres. Subió una jota el momento. Le puso de verte. Y si quieres hacer maldades, dale, trébete. Le gusta dancer la buena vida. Buena vida. Le gusta hacer cosas indebidas. Tiene una manta sucia, es una corruptida. Tiene un callejón y de aquí me pones salida. No, 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 no. Y te ponga pa'l, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Si él supiera que no haré lo que amara en casa, si él supiera que a ti yo te traigo loca Que yo soy el que te atiende en la soledad, que yo soy el que te inquieta feo y maldad Y aún seguimos interesados, es por ti, por te redir, no importa lo que pasa, aunque pagamos con la vida Y dicen que lo bueno no se olvida, sé que te gusta, porque a ti nadie te obliga Mételo en silencio pa' que dure, pa' que no llegue el día de tu despedida Sé que tú te curas mami cuando yo te azoto, es que tú ponés loquilla cuando te beso en el toto Y con esa cara tú puedes, ese asomé, también puedes Y con la flow, real Tumba la casa y toma, venga, se mueve el puti, puti, fly, man A ver qué pasa, no es que es placero Por lo grande te tiene que estando la punta A todos los copos de ti no se explote Ponle pa' que jangue en el bote Así no se saco cuando él todo le azote Deja las amenazas y je puta, tumba la casa, yo Puta, tumba la casa, puta, tumba la casa Puta, tumba la casa, toma, venga, se mueve el puti, 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 puti Puta, tumba la casa, tumba la casa, muero, puti, 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 fly, man A ver qué pasa Y tirándote los tilajes de linda La nena bailando se va... Pégate lento, pégate lento, pégate lento, pégate lento, pégate lento, pégate lento... Lento, lento, lento. Esa es suerte esa gata. Gata, gata, gata. Alta abajo. Alta abajo. Alta abajo. Esa es suerte esa gata. Gata, 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 gata. No hay buena o mala, ella quiere que le de. Vamos a ver esa chapa, la puso un 7-3. Atrás de la funda yo quiero el F.T. Un coro con la cana, dime que lo que. Vamos a ver esa chapa, la 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 chapa ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!